¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy estamos reaccionando al trailer tanto de historia y de base de batalla de la temporada número 3 del capítulo 3. Estamos a un minuto ya de que empiece y antes de la reacción que estoy seguro que esta nueva temporada va a ser muy épica, les quería recomendar una cosa de la cual estoy seguro que les va a interesar. Primero que nada un saludito a los miembros que ya están en el Discord, a los que no, les recomiendo que entren por esto que les voy a decir a continuación. Primero que nada recordemos que cada mes hago un sorteo por mil pavos gratis para algunos de ustedes que están viendo esto. Ahorita mismo ya voy a publicar junto con este video el nuevo link al sorteo de pavos de este mes. Pero no solo eso, no, 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 no. Aquí tengo una pequeña cosita que estoy seguro que les va a interesar a algunos de ustedes. El primer cómic de Marvel x Fortnite Conflicto 0. Y recordemos que este cómic al final trae un código por una skin de Spider-Man secreta. Todavía no sabemos cual es, seguramente con la nueva actualización se va a desencriptar. Pero si va a ser una skin de Spider-Man que vas a poder ir a conseguir con un código que viene en este cómic. El código que va a ser para alguno de ustedes y el link de este sorteo también lo voy a publicar en el Discord. Así que en el Discord va a haber un nuevo sorteo por mil pavos y el sorteo del código. Y ahora si vamos con la reacción que ya empezó justo ahora. Ok, estamos en el agua. Ok, el punto cero. El punto cero que yo entiendo, el punto cero. Ok, esta temporada va a ser épica. Vean el mapa, o sea, hay montañas rusas. Las nuevas skins del pase de batalla. Star Wars. Darth Vader, ok. Confirmamos. Bueno, ya está súper confirmado. ¡Los bolochos! No me jodas que los bolochos van a regresar. Bananín F. Bananín. Que Darth Vader lo avienta. Ok. Caberra encubierta. Ahora se hizo un hogar de fiesta. ¿Por qué recordemos que la orden imaginada ya no está liderando el mapa? Pa. Ah, yo pensé que iban a ser los malos otra vez. Ok, esta temporada es vibing, si no mal recuerdo. O sea, como chilling. Las hermanas, Jonesy. ¿La isla está en paz por fin? No. Ok, buena onda. La temporada se llama Buena Onda. Ok. Ok, fue muy random este tráiler. Una disculpa si me quedé como con cara de qué está pasando. Pero no entendí nada. O sea, sí entendí el tráiler. O sea, ganamos. Literalmente esto nos da a entender que ganamos. Por eso la temporada ahorita va a ser como chilling, ¿no? Como tranquila. Y por eso el nombre de Buena Onda. Ok. La verdad no tengo mucho que analizar este nuevo tráiler. Ok, vamos a ver el tráiler de juego que es el pase de batalla justo ahora. Ok, sí. Todo es chilling. O sea, Fortnite Buena Onda. La isla está tranquila. La isla está en paz por fin. Ok, espero que esa canción no te haga copyright, por favor. Ok, ¿eso era una motosierra? Los bolonchos regresan. Los túneles de viento regresan. Ok, esto es bueno porque significa más movilidad en el mapa. Caverna encubierta como lo vimos en el tráiler de historia. Indiana Jones. Ok. Confirmamos que las skins del pase de batalla son Darth Vader e Indiana Jones. Como las principales. Ok, se parece Spider-Man. O sea, es una fiesta. En el mapa ahorita es una fiesta, literalmente. Yo pensé que nos iban a enseñar algo sobre el final del evento de Jones y la fundación. Pero a mí se me hace que se lo van a guardar hasta la próxima temporada. Darth Vader, sí. ¡El sable de luz! ¿Pero lo van a meter como pico? Ok, primeras impresiones. Yo honestamente pensé que iba a tener que ver más con la historia. O sea, recordemos que en el final del evento, que si no han visto mi reacción se las dejaré aquí arriba a la derecha. Vemos a Jonesy y a la fundación persiguiendo a Jeno. Y ahorita literalmente ya no nos mostraron nada. O sea, literalmente lo único que nos dan a entender aquí es que ganamos. O sea, los siete ganaron y ahorita la isla está en una completa paz. Y por eso va a ser como una temporada tranquila. Pero sí me... No sé. Estoy pensando ya como un poquito a futuro. Sobre que, por ejemplo, ahorita en esta temporada 2 Resistencia tuvimos audios cada semana que nos sigan informando la historia. Ahorita esa va a ser mi duda. Yo espero que sí los siete nos den audios. Porque no creo que todo esté tranquilo. Sobre todo con el cómic de Marvel Fortnite Conflicto Cero. Porque ya, como les dije al principio, ya tengo el primer cómic. Les recuerdo que si no se han unido al servidor de Discord, les recomiendo que lo hagan. Voy a publicar dos links. Uno para un sorteo de mil pavos de este mes de junio. Y otro por un sorteo para un código para conseguir la skin de Spiderman que trae este cómic. Pero aquí ya lo oí yo. Este todavía está cerrado porque compré dos. Uno de los códigos va a ser para uno de ustedes. Pero ya leí el otro. Y las cosas no están buena onda como lo pone Fortnite aquí. Pero bueno, esas son las primeras impresiones. No sé. O sea, yo pensé que iba a tener que ver un poquito más con la historia. Pero la temporada se ve muy divertida. Eso sí. Los bolonchos regresan después de muchísimo tiempo. Los túneles de viento. Va a haber mucha movilidad. Pero pues obviamente yo espero que nos den un poquito de historia. No, bastante historia. Porque hay muchas dudas todavía. Pero bueno, hasta aquí el video. Like. Suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones. Recuerden utilizar el código ARTURCASTLE para esta nueva temporada. Me apoyarán muchísimo a mí y a mi canal. Me pueden mandar una captura. O si toman un video. Por Instagram. Por Twitter. O también subirla al apartado que tenemos en Discord. Así que pues nada. Código ARTURCASTLE en la tienda de Fortnite para esta nueva temporada. Y nos veremos en un próximo video de esta nueva temporada número 3 del capítulo 3. Buena onda. ¡Gracias! ¡Gracias!